A continuación, como pan caliente. Dos panes muy gustados de la panadería mundial. Por un lado, el clásico pan francés con mucha mantequilla que suena imposible de hacerse, el pan brioche. Aquí te enseño cómo hacerlo muy fácil, muy muy fácil. Y por otro lado, estos panecitos que están pegados uno junto al otro, que parecen una almohada y cada quien arranca uno a la hora de la merienda. Los colchones de naranja. Quédate aquí en Como Pan Caliente. El pan brioche es una receta clásica de la pastelería francesa. El elemento principal es la mantequilla con un 40% del peso de la harina. Hacer brioche parece una tarea imposible, pero hoy te voy a enseñar a hacerlo en una batidora y vas a ver que no hay truco. Voy a comenzar con un tazón de la batidora. Vamos a agregar todos nuestros ingredientes aquí. Comenzaremos con medio kilo de harina. Así. Vamos a agregar 9 gramos de sal. Vamos a ponerla por un lado la sal. Y por el otro lado vamos a agregar 10 gramos de levadura en polvo. Eso es. Ahora tenemos 200 gramos de huevo y también tenemos de leche 150. Te recomendaría que agregaras solamente ahí la leche, el huevo, toda la leche, ¿por qué no? Y ahora sí, solamente nos quedamos con dos ingredientes, el azúcar y la mantequilla. Voy a llevar esto a amasar durante velocidad 1, durante unos 5 minutos y a los 5 minutos cuando la masa comience a hacer la primera liga o que empiece a ponerse elástica, es momento de agregarle el azúcar y después al final la mantequilla en cubos. En este momento no voy a agregar ni la mantequilla ni el azúcar, eso lo vamos a agregar después. Vamos a dejarla trabajar un poquito así sola y en unos minutos cuando tengamos una red de gluten apenas empezándose a hacer, yo voy a agregar el azúcar. En este justo momento cuando se ha formado un bollo es buen momento para agregar el azúcar. Esta la tenemos por aquí. ¿Cuánto de azúcar? 90 gramos de azúcar. El azúcar se va a integrar a la masa de brioche y la va a humedecer ligeramente y te va a hacer una masa mucho más líquida y mucho más suave. Entonces vamos a quedarnos por aquí hasta que la masa haya absorbido el azúcar. En este momento la masa ya tiene cierta elasticidad, es momento de agregarle la mantequilla. Recordaremos que la mantequilla en una masa de brioche siempre tiene que estar en cuadritos y bien fría. 200 gramos de mantequilla, toda de un solo golpe, así vamos a ponérsela. ¿Por qué tiene que estar fría la masa de brioche? Porque cuando la masa esté terminada es cuando la mantequilla esté totalmente integrada. Ya no tenemos que estar revisando. Si la mantequilla está integrada, la masa de brioche estará lista. Muy bien, mi masa de brioche está perfecta. Como me doy cuenta, básicamente la mantequilla se ha integrado perfectamente bien a la masa. La mantequilla fría también ayuda a refrescar la masa y que no esté en fricción calentándose tanto. Y también se hizo una bolita bien despegada. Entonces vamos a la fermentación. Algo que debo de decir es que la fermentación de una masa de brioche siempre tenemos que hacerla en refrigeración. Si yo la dejo fermentar a temperatura ambiente, es posible que la grasa me juegue en contra y que al final me quede una masa muy aguada. Entonces siempre la fermentación en frío vamos a dejarla un par de horas para que la mantequilla se vuelva plástica y va a quedar una masa inflada y bien fresca. Si yo quisiera trabajar una masa a temperatura ambiente, es muy complicado. Entonces vamos a sacar nuestra masa de brioche en un bowl así con grasa y vamos a llevarla a la heladera, así tal cual. Vámonos. Casi salió la masa de un solo golpe porque está bien amasada. Entonces vamos a colocarle un poquito de plástico. Este plástico nos va a ayudar para que la masa no se nos bote en el refrigerador. Me voy al refrigerador y allá tengo una masa de brioche ya fermentada y reposada. Miren qué bonita está mi masa de brioche, ahora sí. Está perfectamente fría. La mantequilla se volvió plástica y está lista para trabajar. Vamos a volcar nuestra masa de brioche sobre la mesa de trabajo de esta manera. Va a salir de un solo golpe porque tiene mucha grasa. Ahí está muy bien. Y ahora sí es momento de porcionar nuestra masa. Muy bien, vamos a porcionar en tantos de 100 gramos. Ahí está. Muy bien, por este lado ya tengo mis tantos bien pesados. Y lo que voy a hacer es un buen boleado de esta manera. Siempre hacer un buen boleado nos va a ayudar a que el pan quede bien listo. Les voy a colocar a este lado las piezas. La masa de brioche, como les decía, es una masa que hay que trabajarla rápido y así fría. Ahora, porque si la dejamos aquí mucho tiempo se me va a empezar a pegar. Entonces, siempre la masa de brioche, recién salida del refri, a trabajarla pronto. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es colocar estas piezas en un molde de caja. Aquí está mi molde para pan. Y vamos a engrasarlo con suficiente mantequilla. Así con la mano. Bueno, estamos trabajando pan entre amigos, con confianza. Muy bien. Un poquito de mantequilla. Muy bien. Y ahora sí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En este molde solo pondré cinco porciones de 100 gramos. Estas porciones no van a llenar el molde, pero con la fermentación nos quedará un pan muy, muy bonito. Entonces, vamos a ir agregando aquí los panes. Uno por aquí. Estoy haciendo una segunda boleada para estar seguros que las piezas me queden perfectas. Un, dos, tres, cuatro, y ahí vamos a terminar con el quinto. Presionamos ligeramente así. Y este pan lo voy a colocar con plástico y lo voy a dejar fermentar por lo pronto y por lo menos durante unos 40 minutos para que la masa vaya creciendo y más tarde regresaré con las instrucciones del horneado. ¡Suscríbete al canal! Mis panes de brioche ya han reposado lo suficiente. Se nota porque ya tienen mejor tamaño. Solamente falta ponerles el brillo de huevo. Recuerden, un huevo bien batido con una pizca de sal y una pizca de azúcar. Vamos a pintarlos muy bien. Muy bien. Y esto ahora se va al horno. 165 grados centígrados. Por no menos de 30 minutos. Entonces, vamos a hacer una prueba viendo con un cuchillo. Si el cuchillo sale limpio, sabemos que los panes están cocidos. Y lo más seguro es que estos panes me lleguen hasta aquí, hasta el copete del molde. Acompáñenme al horno. Miren qué momentos quedaron nuestros panes de brioche. Se nota aquí que están separadas las piezas. Quedó muy ligero y perfectamente bien cocido. Aquí lo que yo voy a hacer es preparar un croque madame. Voy a retirar dos rebanadas de pan. Así con el cuchillo de sierra. Miren el color. Y el aroma está increíble. Vamos a cortar un pan que esté ligeramente grueso. Una rebanada y dos rebanadas. Van a estar perfectas para este clásico de desayunos francés. Ahí está. Vamos a colocar un poquito de mantequilla en nuestro sartén. Solamente que vamos a dorar nuestro pan muy bien. Ahí está. Por un lado. Por aquí tengo una salsa bechamel que ya está lista. Vamos a agregarle un poquitito de queso gruyere, un queso suizo. Solamente para que se nos funda. Eso está bien. Cuando nuestra primera rebanada de pan esté perfectamente bien doradita, yo la voy a retirar y voy a hacer lo mismo con la segunda rebanada. Vamos a ver. Miren qué buen color agarró. Esto está perfecto. Vamos a usar más mantequilla para la segunda. Suficiente mantequilla siempre. El secreto es ahí atraparla, dejarla bien dorada. Y mientras tanto, en este pan yo ya estoy agregándole un poquito de mostaza antigua. Fíjense muy bien. Este toque le va a ir muy bien a este pan. Un poquito de mostaza antigua. Muy bien. Vamos a poner una rebanada de jamón y una rebanada más de jamón. Ahí está bien. Este pan ya lo quitamos de la plancha. Ahí está perfecto. Tenemos nuestra salsa bechamel que está caliente. Aquí la tomamos así. Vamos a agregársela a este pan por encima. Vamos a agregarle un poquito de queso suizo por encima, así que tenga suficiente. Eso está muy bien. Aquí ya preparamos un huevo frito. Y aquí lo que sigue es colocarle unas cuantas rebanadas de jamón, de queso, de manera que se gratine muy bien. Y esto vamos a ponerle más jamón por encima, como un sándwich de jamón con queso. Y esto está listo para llevarlo a mi charola y vamos a llevarlo a gratinar. ¿Cómo se gratina? Pues básicamente en el mismo horno a unos 200 grados centígrados, unos 5 minutos, hasta que el queso empiece a fundirse y quede ligeramente tostado. Aquí tenemos nuestro croque madame perfectamente bien gratinado. Pusimos el huevito frito con la yemita bien tierna y vamos a ver qué tal nos quedó. Miren, esto se ve muy bien. Creo que se ve bastante bien. Y ahora es momento de probar porque no me aguanto a las ganas. Muy bien, y ahora comenzaremos con los colchones de naranja. Los colchones de naranja son estos bollitos que se colocan separados uno de otro dentro de un molde. Puede ser un refractario y al fermentar se van a juntar y ya la familia va escogiendo uno, otro, otro hasta que se acaba. También se están utilizando cuatro para preparar una hamburguesa y es algo que se ve muy bien. Vamos a comenzar. Vertimos en la mesa de trabajo 500 gramos de harina. Como siempre hacemos un volcancito. Y vamos a necesitar en este caso 10 gramos de sal que aquí la tenemos. 10 gramos de sal que siempre la vamos a usar por aquí por los lados. 10 gramos de levadura en polvo. Tenemos por aquí 175 gramos de leche o mililitros de leche. Vamos a agregar un poquito de leche. Tenemos aquí 100 gramos de huevo que son dos piezas de huevo y también tenemos 60 gramos de yemas que son tres piecitas. Es un pan que va a quedar de buen color amarillo porque tiene huevo más yema de huevo. Vamos ahí a abrir nuestro volcancito. Vamos a comenzar con el amasado rompiendo el huevo con la leche y empezamos mezclando. Muy bien. Agregaremos un poco más de leche si es necesario. Y en este punto agregaremos el azúcar. ¿Cuánto tenemos de azúcar? 90 gramos. 90 gramos de azúcar. Y antes de que me termine de ensuciar los dedos me gustaría agregarle 5 gramos de licor de naranja que podemos usar cualquier licor de naranja que tengamos. Vamos a agregar la ralladura de esta naranja que siempre nos va a dar un tono muy muy rico. Entonces antes del amasado y de que termine con mis manos todas sucias vamos con la ralladura. Vamos a agregarle toda la ralladura y ahora sí vamos a continuar amasando un poquito más de leche. Voy a meter mis manos ya por completo. Y por último agregaremos la mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla? Pues vamos a usar en este caso 100 gramos de mantequilla. Mantequilla fría cortada en cuadritos. Y vamos a amasar hasta que la masa esté totalmente incorporada. Se nos despegue de la mesa de trabajo. Y más tarde les mostraré el punto exacto que debe tener mi masa. Listo. Son todos los ingredientes en la mesa. Y ahora sí manos a la masa. Miren la masa está perfectamente bien amasada. Quisiera mostrarles algo que esto es lo que nosotros conocemos como el punto de ventana. Básicamente la masa tenemos que estirarla de esta manera por las orillas con mucho cuidado. Se llama punto de ventana porque se tiene que alcanzar a ver la luz a través de una ventana sin que la masa se nos rompa. Si la masa se rompe quiere decir que le falta más amasado. Esta ventana es lo que va a soportar el crecimiento de la fermentación. Cuando infle y va a hacer que el pan quede inflado y quede además ligero. Si de repente no amasamos lo suficiente el pan se nos puede ponchar y nos va a quedar muy pesado. Entonces teniendo el amasado digamos que tenemos el 80% del trabajo hecho. Entonces vamos a ponerlo a fermentar. Esto ya está listo. Qué bonita masa nos quedó. Miren. Y esta masa ahora sí la vamos a poner a fermentar. Vamos a utilizar un poquito de aceite. Siempre un poquito de aceite. Que el aceite esté bien embarrado en el tazón. Vamos a colocar esta masa así volteadita. Perfecto. Y siempre con una película plástica. La película plástica va a permitir que la masa no se salga. Pero lo más importante es que la masa no se reseque. Esta masa vamos a dejarla en reposo hasta que la masa doble su volumen. También recordándoles siempre. Nuestro tiempo nos lo da la masa y no el reloj. Esta masa se va a fermentar. Yo tengo una lista. Quiero que vean cómo la masa está bien crecida. Bien esponjadita. Y es momento de trabajar nuestros colchones de naranja. Eso está muy bien. La masa dobló muy bien. Gracias a que tiene aceite vamos a poderla despegar muy bien. Perfecto. Y ahora es momento de desinflarla un poquito. Para que la masa vuelva a estar más compacta. Y vamos a pesarla en porciones de unos 50 gramos. Nuevamente aquí necesitamos nuestra báscula. Que también cuando trabajamos pan. Si queremos trabajar sin una báscula no pasa nada. En este caso solamente me quiero dar cuenta de cuánto pesa 50 gramos. Cuánto es en volumen 50 gramos. Y ahí ya me voy a ir haciendo porciones pequeñitas tal cual. Miren. Y es una manera de trabajar mucho más rápido. Un poquito más por ahí. Ahí estamos. Y ya nos terminamos la masa por completo. Es momento de formar bolitas. Que esto es el boleado. Se va a llamar boleado. Siempre hacemos bolitas y lo vamos a dejar por aquí. Muy bien. Y ahora sí ya tenemos suficientes cuadritos justo para colocarlos en mis moldes. Tengo aquí unos moldes cuadrados. Estos son unos rectángulos de unos cuadrados de 20 por 20 de lámina tal cual. Vamos a engrasarlos. Siempre con un poco de mantequilla. Eso es. Mantequilla para que no se nos pegue. Si en casa no tenemos un molde de estos podemos utilizar un refractario, un molde de pastel. Realmente lo que tengamos. Ahí está. Y ahora es momento de agregar aquí nuestros panes. Aunque los panes son tan chiquitos, creo que va a quedar perfecto un pan de 3 por 3 tal cual. Vamos a poner una masa. Dos masas. Así tal cual. Vamos a colocar tres hileras de 3. Yo aquí tengo dos moldes para acabarme todas estas bolitas. No se preocupen si hay mucho espacio entre las bolitas. La fermentación hará su trabajo y la masa va a tener que crecer. Entonces, una vez que los panes alcanzan un buen volumen y están casi pegados los unos con los otros, es momento del horneado. Por lo pronto, yo me voy a quedar aquí trabajando con mi siguiente pan hasta acabarme mis bolitas de masa. Muy bien. Y estas bolitas me las voy a llevar para preparar algunos bollitos individuales por aquí. Muy bien. Ahora sí, estos panes yo los voy a dejar reposar y les voy a mostrar más tarde cómo quedan bien fermentados y daré las instrucciones del horneado. Los panes han reposado, están perfectamente bien inflados. Me gustaría que vieran cómo ya los espacios casi se han llenado. Estos panes están listos para el horno. Vamos antes que nada a ponerles un poquito de brillo de huevo, siempre huevito bien batido con una pizca de azúcar y una pizca de sal. Y vamos con una brocha muy suave a brochearlo. Si yo utilizo una brocha que esté dura, es posible que estos panes los ponche y de nada habrá servido la espera. Entonces, vamos aquí a seguir pintando muy bien. Esto está perfecto. Y aquí vamos a terminar. Ahora sí, las instrucciones del horneado, 165 grados centígrados por unos 20 minutos hasta que los panes estén perfectamente bien durados. Vamos a retirar el molde y vamos a ver qué tal nos queda. Muy bien. Nuestros colchones quedaron muy bonitos. Justamente como los queríamos. Si nosotros presionamos un pan, este tiene que regresar a su forma original. El día de hoy aprendimos cómo preparar una masa de brioche y quedó también un pan muy, muy bonito. Estos colchones quedaron muy lindos y estoy listo para probarlos. Estoy muy contento con mi trabajo y el resultado de hoy es espectacular. Recuerda que mi nombre es Irving Quirós y esto es Como Pan Caliente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.